No, la verdad que vine a entrenar con la reserva, me estoy, bueno, aproveché para ponerme un poco mejor en los físicos y esperando que se resuelva mi tema, a ver cómo seguimos. Sí, nos comunicamos, estuvimos hablando ayer, hoy hablé un poco y nada, estamos esperando a ver cómo nos solucionamos. Ellos querían que yo venga, pero bueno, Cristian Díaz tomó otra decisión, así que vamos a ver cómo hacemos. Sí, sí, eso ya lo habíamos más o menos hablado y yo para quedarme le había dicho que bajaba el contrato, así que bueno, como te digo, estoy esperando a ver qué solucionáis. Es que como no sé bien cómo es el tema, estoy esperando a que me digan los dirigentes. Yo tengo contrato y bueno, voy a esperar a ver cómo lo solucionamos. Yo me quiero quedar, como te digo, vine acá a un equipo grande y espero poder quedarme para aportar al igual equipo. Nada, ya está, cago no dije cómo manejarse, yo la verdad que manejé bien, tranquilo y bueno, esperando a ver cómo se soluciona, como te digo. No, no sé si desayas a respetar mi contrato, siempre y cuando por ahí abro con ellos, a ver cómo se da todo, vamos a ver, como te digo, estoy esperando a que se comuniquen. No, a la hinchada me di cuenta que viene un equipo muy grande, por ahí no se ve tanto de afuera, pero cuando estás dentro te das cuenta. Y nada, creo que la gente que vino quiere hacer las cosas bien, así que apoya al equipo que van a sacar el club adelante.